Cuando llueve eso queda un hilo de asal. Ella es Lucila Plaza, una vallecaucana afectada por la no culminación de obras de infraestructura. ¿Cuándo van a arreglarme eso allá en mi casa? Yo vivo aquí en Villananzi, etapa 1, en el cual eso lo pavimentaron y dejaron su hueco allí. Irregularidades en el manejo de recursos públicos que serán monitoreados en tiempo real, gracias al sistema de alertas de control interno que lanza la Contraloría General de la República. Nos permite con la Contraloría General de la República, las distintas oficinas de control interno del país, generar alertas mediante un trabajo articulado y asimismo proteger los recursos públicos de los colombianos. Este es el propósito, dinamizar el control externo con el control interno. Herramienta que ayudará a que las entidades públicas sean la primera línea de batalla en la lucha contra la corrupción. Podrán asimismo ubicar alertas y ponerlas en manifiesto a fin de proteger el recurso público de los colombianos. Recursos que ayudarán a mejorar la calidad de vida de las comunidades. Yo les agradezco mucho y ojalá me colaboren con eso porque ojo llueve y les cuento que eso es un pozo que se hace grande allí. Los jefes de control interno del país pueden realizar los reportes en el aplicativo SACI de los posibles actos de corrupción que detecten. Desde Bogotá Informo, Edgar Ramírez. Dispharma, una organización pionera en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos que brinda bienestar a los colombianos a través de un equipo humano calificado, apasionados por la innovación y socialmente responsables para hacer el sistema de salud más sostenible y equitativo. Actualmente nuestro convenio con la nueva EPS nos permite llegar a todos los rincones de nuestro país. Para mayor información comunicarse al 316-314-1401 o al 60-7691-5767 ext. 316.